La integración de Barclays España por parte de CaixaBank le costará a la entidad catalana 300 millones de euros. Este es el cálculo de la propia entidad en una nota enviada al regulador financiero español en que detalla las condiciones de la compra de la hasta ahora mayor red bancaria extranjera en el país. La adquisición se hace por 800 millones de euros y a partir de 2016 los responsables de CaixaBank esperan ahorrarse 150 millones en sinergias y generar 80 millones anuales. CaixaBank se convierte ahora en el primer banco español por volumen crediticio absorbiendo 271 oficinas y 550.000 clientes. Más de una tercera parte de estas oficinas están en Madrid.